I didn't even get to run Ah, ¿con qué quieres ser como cristiano? Y quieres hacer dribbles como él Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de este corazón Quieres que todos te adoren como él No manches ¿Me das tu autógrafo? Una selfie, por favor, por favor, sí, sí, sí Gracias No, ¿me tocaste? Y ser el mejor en todos los partidos No manches, eres el mejor ¿Cómo metiste esos golazos al ángulo? O sea, eres increíble ¡Wow! Lo sé Pues déjame decirte, amigo Que estás en el video correcto Para cumplir todos tus sueños ¡Sí! Pues bien Te diremos aquí unos buenos consejos Para que tu elfa ya no te deje En la friendzone Mentira, amigos Mentira, amigos El día de hoy veremos unos increíbles ejercicios Para mejorar tu habilidad Como CR7 ¡Empecemos! Solo necesitas forzosamente los nuevos Nike Mercurial de Cristiano Ronaldo capítulo 4 Ya sea para pasto Ya sea para pasto En versión de tachones En versión de tachones Tachones de tachones Cualquier par de tenis Cualquier balón Te funciona Simplemente es echarle muchas ganas Lo que más nos gusta de Cristiano Ronaldo, amigos Es su impresionante velocidad Y la habilidad que tiene a la hora de hacer dribbles Así que empecemos con el ejercicio de velocidad Para el ejercicio de velocidad, amigos Tenemos que colocar cuatro conos A una distancia más o menos de tres metros O tres pasos grandes De forma recta Vamos a salir conduciendo el balón Desde el primer cono En dirección hacia el segundo Una vez llegando ahí Vamos a dejar el balón Regresamos hacia el primer cono Que fue donde salimos Y ahora vamos a regresar al segundo Por el balón Vamos a seguirlo conduciendo En dirección hacia el tercer cono Una vez llegando ahí Volvemos a dejar el balón Ahora regresamos hacia el primer cono Rápidamente Y volvemos a regresar Hacia ahora el tercer cono Volvemos a conducir el balón En dirección hacia el cuarto cono Nuevamente regresamos hacia el primero Luego volvemos a regresar Hacia el cuarto por el balón Y regresamos conduciendo rápidamente A máxima velocidad Al primer cono Y ahí es cuando hemos finalizado El ejercicio Este ejercicio podemos hacer Repeticiones de cinco veces Con descansos de 30 a 40 segundos Para que nuestro organismo Tenga un tiempo de recuperación óptimo Y podamos hacer de manera correcta Todo el ejercicio completo ¡Gracias! 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 El segundo ejercicio es para mejorar el drible Vamos a colocar tres conos Más o menos a una distancia De cinco metros O cinco pasos grandes De forma recta Después vamos a colocar Otros dos conos Justamente en medio de estos De los que ya habíamos puesto A una distancia de tres metros Más o menos O tres pasos grandes De forma paralela Para que estos simulen Un zig zag A una distancia moderada Y podamos hacer el ejercicio De forma correcta Lo que vamos a trabajar aquí amigos Son las bicicletas En este caso Si nosotros vamos a ir En dirección hacia el cono izquierdo Vamos a hacer una bicicleta Con nuestro pie izquierdo Y vamos a salir Con la pierna derecha Ahora si vamos En dirección hacia el cono derecho Vamos a hacer bicicleta Bicicleta con pierna derecha Y vamos a salir conduciendo Con pierna izquierda Esto lo vamos a hacer Hasta finalizar Toda la línea de conos El ejercicio se debe De realizar unas siete veces Más o menos Con descansos De veinte a treinta segundos Para tener una recuperación óptima Recuerden que estos ejercicios Nos van a ayudar Para mejorar nuestro drible En el campo de juego En el tercer ejercicio Vamos a trabajar Lo que es el corte Famosísimo De CR7 Si aún tú no dominas Este corte Este movimiento En la descripción Encontrarás el tutorial Donde el buen vecino Hace este tutorial Pásale, pásale, pásale Donde el buen vecino Hace este tutorial Y puedas aprenderlo De una manera rápida Y espectacular Es decir, el vecino La moviste, güey Dejen que me acomode el vecino Ahí Ahí, bien centrado Eso, ahí está bien Muy bien Aquí es similar Al ejercicio que hemos hecho Anteriormente Porque los conos Van a estar colocados De la misma manera Y el ejercicio Que vamos a hacer Como les comentaba Es el corte de CR7 Pero Aquí Si nos dirigimos Al cono izquierdo El corte O el movimiento Que vamos a hacer Tiene que ser Exclusivamente Con la pierna izquierda Si vamos Hacia el cono derecho El movimiento Tiene que ser Con la pierna derecha De igual manera Como el ejercicio anterior Tenemos que cumplir Toda la línea De conos De zig zag Y este ejercicio Se puede hacer Repeticiones De 7 veces Con descansos De 20 a 30 segundos Para recuperarnos bien Y hacerlo de manera correcta Y sin más que decir Amigos Ya saben Este corte Te va a ayudar A llevarte A cualquier rival A cortarlo De una manera espectacular Y hacer como el buen CR7 Si Amigos Recuerda Que tienes que practicar Todos estos ejercicios Si es que quieres mejorar Tu habilidad En el campo de juego Para la hora de los partidos O las retas Seas todo un pro Y amigo Por supuesto Tienes que suscribirte Para que te lleguen los videos Antes que nadie Porque estamos subiendo videos Muy chulos Como este Recuerda Que si este video Llega a más de 5 mil likes Eso Me da a entender Que esta sección De verdad te agrada Y vamos a seguir subiendo videos Como de esta sección Puede ser de cualquier jugador No solo de CR7 En los comentarios Tu ponlo De que jugador quieres Y nosotros haremos Un video sobre eso Y para todos aquellos Que quieren que les mandemos Un gran saludo En uno de nuestros videos Recuerden compartir Uno de nuestros videos En sus redes sociales Como Facebook O Twitter En modo público Recuerden amigos Modo público Utilizando el hashtag Titane Saludenme Como el que esta aquí En sus pantallas Y nosotros les mandaremos Un gran saludo Y bueno amigos Yo soy el Capi Y nos vemos En el próximo video Bye Chau Chau